Brille hermosa la paz y en tu cielo nada empañe tu gloria inmortal, que el trabajo es tu digno laurel. Con el himno de Nicaragua, un grupo de ciudadanos nicaragüenses radicados en El Salvador protestó este sábado 26 de mayo en el Redón de Naciones Unidas, pidiendo la salida del presidente de ese país, Daniel Ortega, y su esposa del poder. Además del cese de la represión contra estudiantes y sus habitantes. Por ahora se ha conformado una alianza, hay distintos grupos universitarios que han hecho una coalición en cara al diálogo. Por medio de esta alianza es que el pueblo está siendo representado en el diálogo, pero realmente el diálogo se está llevando a cabo en la calle. Los tranques continúan, la gente continúa en la calle, todo el mundo, ya se sabe lo que todo el mundo quiere. Queremos la democratización, queremos que Daniel Ortega y Rosario Murillo no estén más ahí. Para el nicaragüense Lilian Noguera hay varias maneras de llegar a un buen diálogo. Hay varias maneras de realizar esa transición por la vía constitucional. Eso dependerá ya de los actores que están directamente involucrados en la mesa de diálogo, pero se puede llamar una ley marco y crear una junta de gobierno. La agenda de la conferencia episcopal establece una serie de medidas iniciales que luego conllevan a unas elecciones anticipadas.